Música Me considero emprendedor porque creo en mis sueños y creo en dedicar mi vida a trabajar por ellos. Porque un ser humano tiene dos opciones en su vida. La primera es trabajar por sus sueños y la segunda es trabajar por los sueños de los demás. Y yo, sin duda alguna, quiero trabajar por mis sueños, por lo que a mí me apasiona. Porque creo que el Ecuador necesita más emprendedores que creen nuevas ideas, que generen nuevas oportunidades de trabajo y que además de esto dinamicen nuestra propia economía. Voy a estudiar en la UDLA porque es la mejor manera de trascender y de dejar huella en mi país. Y finalmente, lo más importante, soy un emprendedor porque soy una persona que ama lo que hace. Gracias. 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 Gracias.